Bueno, va a empezar esto, amigos. Veo el estigre. Ahí está el nieto de Maradona con la 10. El hijo del cuque. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Este sigue en la llave de los genes. Sale jugando tigre. Siempre tiene que pasar ahí. Va a lucir. A ver. Veamos. Uy, va tigre. Bien, Facu Pérez. Bien. Hansen. Va Mastro. Ahí pasa el Siso Pinaco. ¿Cómo pasó? No, no lo vio. Giró. La perdimos. Vamos, chicos. Vamos. Saca real de su lado. Fav. Bueno, se puso a ti en Gauti. A ver. Gauti para palo. Ahora la mete. Vamos, Moretto. Bien, llegó. Arco. Sale cuando tigre. Se va. Está rocenado. Está rocenado. No lo hace, cabecera real, Alfredo, no se fue, bien Alfredo, bien, bien, cabecera picot, gira moreta, romeo, con la espalda, va el 9, sale inciso, queda el 7, patea, afuera, se salvó Vélez, no, 1 a 1, casi empata, casi hace el 2 a 1, y después casi hace el 2 a 1, lo saca inciso, a ver, va a presionar moreta, sale con el pelotazo, Facu Pérez, ah, bien, la bajó Mastro, bien Mastro, y va picot, bien, pisa picot, se proyecta Alfredo, a la escuela de bote llevo re rápido, estas son larguísimas las que me cuento, vamos en un toque a la escuela de bote, dale que no sabe qué hacer, dice Romeo, cabecea Benja, uy, y ataca Tigre con espacio, enciso, uy, no puede, saca Romeo sobre Tarchuk, mira Benja por el cuerpo, Hansen, marcando al hijo del lío Hansen, al nieto del lío, cabecera del once, cuidado, uy, giró, bien, tocó, para que se me va a parar otro lado, el chavo Fux está en el arco, ya se pone en juego, uy, salió mano a mano el arquero, Fux, lo metió, afuera, el arquero salió del arco, sí, sí, está jugando, Facu Pérez, con Real, a ver Real, lo metió bien Hansen, la otra mano, Uy, va el siete, la metió, saca Romeo de cabeza, uy, no estaba filmando, bueno, sacó, pongo más pausa, bien, picot, uy, queda corto, arquero, bien, 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 cuidado, un poquito, va llegando Tigre, bien, está 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 bien, Pérez, dale, tocó en chiso, y vamos, va, para solo, la metió, mirá, y va Moreta, saca la artera, bien, 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 Pérez, está bien, está bien, está bien, está bien, saca Pérez, el córner, bueno, Benjamín, Agüero, Marona, va a tirar el córner, de derecha, ojo al olímpico, el centro, la tocó el arquero córner, del otro lado, bueno, ahora, se están empujando, advierte, bueno, tiro de esquina, ahora esta abeja, mirá, lo marca de Romeo, abeja, le hace marca personal, cabecilla, arco, ¿va a ser? sí, 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 bueno, sale jugando Bele, a ver, con Real, Real, de pie a pie, pisa, cuidado que te atosigan, cuidado Real, sale para afuera, bien, dominó bien Alfredo, ahí le pega, dale, picote, bien picote, arco, bueno, bienvenido, bienvenido, todo menos en la hora, y calo, cuidado, taquito, y abeja, bien, bien, llego Facu Pérez, bien, bien, la metió, y va Mastro, pero llega Arquero, tranquila, de pie a Pala, va a salir largo, ojo al pique, a tirar, allá se ve, en el edificio, ahí venja rebota, y, pará, que cobró, ah, tratando de los cordones, ahora sí, luego esta abeja, va Bauti, bien Bauti, va Moreta, va Moreta, va Moreta, va Moreta, bien Moreta, pero la defensa de Tigre es firme, todo llega Mastro, bien, dale Enciso, está bien, bien, juega la paralela, para solo, bien bonita, ay, mirá, es de ellos, lateral de ellos, eh, vamos para adelante, Marco, a ver, si la metió, bien, para solo la baja, dale pala, Favu cobró para Tigre, gracias Moni, gracias, no, 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 tengo problema, acá es la misma, bien, ok, 1, acá, ahí está, ahí está, tiro libre, voy a dar vuelta, acá decía, para solo, dale, dale picote vamos Alfredo los dos con la pierna arriba vamos para, quedó lastimado el 5 delante de la pelota pide un ciso ojo de la meter ojo de la meter ojo ojo arquero saca uy no, no se fueron se fueron bien, bien bueno sale Fux salimos dijo ¡Faulco, ¿verdad? ¿Listo? Listo Tío Libre para Tigre. Ojo, saque, saque a Romeo. Advertencia ahí para Facu por parte del juez. No sé qué pasó que le está hablando el árbitro al lector. Gracias. 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 ¿Qué cobro? ¿Mal sacado? Vamos, bajemos la pelota Bien Va Mastro A ver, va Enciso Dale Enciso Toca pala Porque es el sol A la espalda Ya lo hizo el lateral Cobertura Cobertura, bien, cabecea a Pérez, dale Enciso Sota chulo, sobra Real Queda bollando mano, no fue mano Saque Hansen, saque Hansen Saca a Pérez, ahora la pueden sacar Andá a ganar de cabeza Andá a ganar de cabeza, no se dice Se enoja Están tocando, son las juegas Las tres juegas fueron iguales El partido está bastante parecido El partido está bastante parecido El 9 se llama Bautista Bautista Moreta, el nuestro Bueno, a ver Bien, vale Arriba Pregunta Fau Para Vélez Amarilla sacó ¿Qué? Para nosotros ¿A quién le sacó amarilla? No sé a quién le sacó A Real me parece ¿A quién le sacó amarilla? ¿Vieron? ¿Vieron? Hansen Al 9 Al 9 A Moreta Ahí, para la solo Dale Alfredo Le va a caer el arquero Auti Auti Va bien con el último Va bien con el último Bien, Alfredo, dale Moreta La baja de pecho Moreta Eh, la tosigan Dale Hansen No puede Hansen Bien, ahí sí Dale para la solo La pisa para la solo Vamos Ganemos una Fau Para Vélez No, no cobró Sigue Bueno Tiro libre a favor de Vélez A ver Hay que ir a cabejear Tiro libre Cuando hay Fau Fau es como Mete y golpea La mete Muy abajo Dale Queda bullando Gol 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 dijo Ariel Dijiste gol Ariel No, fue No 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 Dice que entró como medio metro Cariel Bueno, no me sonó el reloj a mí, pero no sé si entró o no Ahí le está diciendo algo al árbitro Dice que la sacaron de adentro, eh, no sé Bueno, dice que la sacaron de adentro, no sé La cuestión que es tiro libre, corner, no, lateral Metelo, metelo La mete de zurda Y va a un tino, casi ni la toca Y porque se tiene que jugar por allá Ojo, ojo Romeo Gana de cabeza Romeo, bien Bueno, bueno, se enoja el... Pidiendo que queda para nosotros Ahora sí Es nuestra Se fue Bueno, alterando Cabecea, bien Bien, bien, bien Buena salida Eh, te paso allá Era para solo Es plancha, sí Plancha, plancha Sí Pará, no cobró Ojo el pique Bien, bien Fuchs Embolsando Como los antiguos Enciso Uy Dale Bauti Bien, bien Hansen dando una mano Dale Mureta Lo sobra el pique Ahora sí Cabecea Bauti Le cae a Benja La mete a Ange Uy Pues no la dejó picar Cuidado Ojo al penal Saca Facu Pérez Vea cómo hace la Vamos Vamos La anterior La derecha y corta Tranquilo Uy, ojo Ojo Arquero Queda el rebote Arquero de vuelta Bien, bien Fuchs Bien, bien Fuchs El chavito El chavito Muy bien Muy bien Dale Mastro La hizo bien Se metió del área La metió Arquero Bien Bien Figura de la cancha Fuchs A ver A Martú ¿Se proyecta real? ¿Va a llegar real? No, no sé Martú Martú Enganchá vos Enganchá vos Tenete más confianza A ver Dale Pivotea Mastro Engancha Dale Matador Fau 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 Bueno Tiro libre Va Romeo Es zurdo Vamos por el rebote Brazos en jarra Para Romeo Solotar Chuc Está Benja Agüero Maradona En la barrera Mirá Patear Quero Ay Bien, bien Dos tiempos Muy bien Romeo Muy bien Enciso Enciso Dale Bien Dale Bien Dale Martú Dale Iván Enciso Bien Bien ¿La metió? No, ya Arco Bueno Sale jugando Tigre Bien León para Solo Cabecea Dale Dale Bauti Hay que estar atento ahí Bien Cabecea Iván Dale Bauti Vos Que no te gane Bien Bauti Ven Enciso Dale Dale Vos vencidos Mirá Benja Toca para atrás Muy bien Palazón Llega a tocar Dale Iván Dale 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 Va Alfredo Bien Alfredo Al piso Bien A Moreta Fava de Moreta Ojo está amonestado Sí, sí, sí Pero mejor que le abre Porque ya está amonestado No, si no lo echa Me fue que le hagan Bueno Sí, la próxima te va Bueno Saca Real Va Moreta Bien Moreta Bien Ahí salgo para la cámara Del amigo Miranda Bien Bien Dale Para otro lado Arquero Bueno, está muy parejo el partido Va a sacar el arquero Palazolo Bien Bien Muy bien Muy bien la marca Iván Bien Salió corto el pase a Benja Cuidado Bien Bien Palaz Dale enciso Dale enciso Seguirlo hasta la casa Uy, la tiró larga Dale, vamos Bien Salió Romeo Salgo por adentro Vamos 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 Lo hace enciso Lo hace enciso ahí Eso bien Ojo El pique Cabeza Real Dale enciso Que no pique Bien Bauti Bueno Que broja Para qué Para ello Se enoja Picot Tío Librojo Con esto Ojo Dale León Bien León Dale Mastro Tenemos que llegar nosotros una Hoy Va Benja La hizo bien Benja Bien 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 Bauti Dale Bien Bauti Robándole la pelota A Benja Oero Maradona Yo le pido una cosa y usted le pido una cosa Yo le pido una cosa y usted le pido una cosa Terminó el primer tiempo Bueno Bueno Cero a cero Bueno Segundo tiempo Amigos Segundo tiempo Cero a cero va esto Pelestigre Sale con Hansen Enciso Bien Por la cero Bien Va para adelante Bien 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 Cero que le dé yo Le pidió Y si no Le da pala Agarrala Bien 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 Centro No fue malo No fue malo Bueno Gana Vélez Se pide Enciso Ahí Al primer palo No puede Mardug Dale Se la saca Justo Saca Venja Dale 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 Bien 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 Hansen Bien Arranca 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 Bien La hizo Bien Ahí se le va Se la Está bien Está bien Pala No puede Pala Bajanse Bien Y va Muy buen Partido Y van Muy metido Ojo Dale Pérez Uy Lo sobró El pique Bien Bien Se rehiso Mirá Va en Jaubero Sale Bauti Bien Dale 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 Rompelo Dijo Se escuchó Un rompelo 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 Es una manera de decir No lo tomen tan literal Bueno Bueno Ojo Tiro Tiro libre para tigre Tiro libre para tigre La meto El no El no Se va a ir Uy La bajó Solo Martu Eh Fau Fau Igual era ventaja Si salía solo Pará Quedó lastimado Bueno El tiro libre Lo hizo Cabecea a Benjam Mirá Dale inciso Dice que se fue Vuelve a entrar Martu Estaba con uno menos Voy en el centro Patea afuera ¿Entró Martu Vuelto o no? No Todavía no Ah no puede No puede No cayó mal del hombro No puede entrar Estamos con uno menos Uy Cuidado Foco Si ahora va a ser el cambio No lo hizo Y sale lesionado Martiñado Picote Ahí estamos con uno menos Dale va maestro Eh Murrita Dale Dale que tenemos uno menos Sale inciso Dale 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 que tenemos uno menos Piden ahí El centro Afuera Ahora cambio Juez Bueno Entra Rublo Sale por Martiñado Picote Lesionado Alejo Rabanal Alias Rublo Sale jugando Con Romeo Cuidado Romeo Lo va a presionar No veo Vamos a quedar Mantra Belli Si Dale Queda corto Dale Iban Bien Dale Rubrito Sale Real Se va a ir Uy llegó Mirá Rapito Por el cuerpo Real Bien Bien Real Muy bien Vamos ahorita Vamos ahorita Dale que salió un poquito La mete La mete No puede Benja Bien Facu Pérez Alfredo Cuidado Bien Toca Palasolo Dale 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 Desborda Desborda Romeo Sotarchub Dale Hay que llegar Uy le cayó a Benja Bien Rublo Plancha Cobró Le cobró plancha a Rublo Uy mirá el tiro libre que tiene Bueno tiro libre indirecto es jugada peligrosa Bueno ojo eh Es indirecto pero igual se la van a tocar y va a patear El Chavo Fux Le dice Vamos Thiago Patea Desviado Cerquita se fue Cerquita Bueno Para No no quiero salir Cambio Pío Alfredo Alfredo Sale Alfredo Y entra Belis Vamos Facu Bien Alfred Bien Bueno A ver Primera intervención de Belis De pecho Bien Belis La hizo bien Ahí quedó corto Dale rulito Dale rulito Bien Moreta Bien Moreta Ah se la toca Enciso Enciso dale Bien Enciso Para Belis La mete Metete por adentro Pide Va Facu Mirá salió de su zona de confort Uh la tiró bien Bien Muy bien Facu Pérez Mastro Va para adelante Mastro Dale matador Uy No pudo rulo Enciso Dale Enciso Va Benja Va Benja Pidió foul El DT Va al 4 Se proyecta Y Ay cabecía afuera Se salvó Belis Si ganás 3 puntos Si ganás 3 puntos Y perdés 0 Belis Bien Giró La paró el pecho Y giró La hizo bien Buen control Dale Belis Bien Belis Bien Belis Ay justo la toca Dale Enciso Bien Enciso Dale pala Dale pala Que te frenás Dale Va a ser Enciso Dale Pónganse las pilas Se enoja el Defensor de Tigre Dale Pacu Vamos Belis Vamos Belis Gire No le dejamos girar Al piso real Bien real Si A ver Dale Enciso Dale Enciso Seguro hasta la casa Dale El Polisano El Rasanti Bien Bien Bauti Bien 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 Bueno El golpe en la clavícula Hice bien el tiro a esquina La metió Benja El arquero tocó Y va a ser No Por afuera Uy Bueno Se prepara Soto Y Yang De pancita El matador Vamos Moreta Moreta ¿Por offside? Si Offside Parece Creo que offside Cora Dale Que la ganamos Dale Moreta Bellis era No Moreta Este es Moreta Toca Toca Rulo Dale Quedó el paso atrás No puedo Taquito Real Uy Desborda Benja Mirá Bien Real Bien Y es Corner Lo va a hacer Benja Creo No Si Si Lo va a hacer Benja De derecha Benja Bueno Maradona Cambio Arquero En Tigre Ojo Con esta Va a tirar El centro Benja Agüero Maradona Benja Buen centro Cabecea Bien Arquero Bien 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 Salimos Dice Dale Bellis Bien Pisa Bellis Y Barrial 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 Metelo Llega Bellis Saca Ojo Bien Paco Pérez Dale 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 Bien Bien Bauti Bien Bien No Era Nuestro Cambio Cambio Salió Párez, salió Mastro Entró Soto De cuatro y entró de delantero El chino Oye, ojo la metió Dale Va a ser enciso Moreta Moreta Uy, ojo Dale, saque Saca Romeo Vamos, chinito Fau, Fau Ah, para que ha tirado Es Benjam No, pero es Sí, es Benja Agüero Maradona No, no era el CUP No era el que estaba tirado El hijo del CUP Auti enciso Uy, ojo Dale, rulo Saca Uriel, bien Les cae a ellos Saca Pérez Ojo, ataca Tigre Cuidado Bien, la pisa sabe Mirá, sabe el 7 Bien Uy, cuidado Fuerte Bien, Romeo Belis, Belis Bien, llega Belis Va Belis Va Belis Va Belis Ay, le traba Cuidado Uy, la tiró larga y va solo el 7 Y sale Fuchs Y mete el centro y va a ser Ay, saca Mirá Saca Rulo Bueno Le di vuelta se hace Bien, bien Chino, bien Pará, quedó tirado Bueno, se va a reanudar Lo va a hacer Soto Está de 4 Dale, ojo Romeo, lo suro Cuidado Bauti, dale Dale, dale Al piso no puede Y va al 4 Saca Arquero Bien Muy bien Chavo Muy bien Valió un gol esa Chavito Dale, dale 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 Vamos Chico De ahí Vamos Chino Dale Chino Va Chinito Dale Chino Dale, dale ¿Viste? Tiaguito No puede No puede La hizo bien Menja Dale, dale, dale 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 Bauti Que no lo tire Arquero Bien Muy bien Muy bien Tranquilo Tranquilo Dale Chico Dale Chico Dale Chico Rulo Bien Bien Chino Bien Chino Dale Morita Bien Chino Dale entre los dos Dale Ciso Bifo Bifo dice que no Dale 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 Listo Saca Vos Bauti Dale Seguilo Seguilo Dale Enciso Sabe por cuerpo Pero tira al centro No puede Digo hacer Arquero Bien 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 No puedo parar El 7 Bueno A ver Lo hace el Fux Lo hace el Fux Ahí va Dale Vamos Soto Ojo Arquero Saca Si Dale Dale Ciso Saca Dale Saca Bien Muy bien La seguridad Que tiene este pibe Si viste No lo podemos agarrar Autista Un poquito más Dale Vamos No lo podemos agarrar No podemos agarrar la mitad de cancha Sale Benja Bien Enciso Bien Dale Dale de vuelta Bauti Dale Que no gire Vos Bauti Bien Bauti Bien Bien Dale 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 No pasa Igual Chino Pero viejo, es roja eso, amarilla mínimo, tremenda patada, con los dos pies para adelante está el juez al lado, bueno dio pique, fue con los dos pies para adelante y no cobró ni falta, estaba al lado encima del juez Dale bien Pérez, dale, dale Belis, dale inciso, uy ahora para adelante, no lo pueden parar, no lo pueden parar Dale Moreta, busca a los chinos, dale Bauti, vuelve, pide, el 4, patea al arco, golazo, que golazo, que golazo que hizo Tremendo gol, la clavo, la clavo al ángulo, bueno, gol de tigre, el 4, se quedaron reclamando el offside, se quedaron reclamando el offside, pero bueno Dale, 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 ahí le está diciendo a Ariel que volvía del offside Ya está, ya está, ya está, dale Dale, dale Dale, 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 dale A ver, el tío libre. A ver, el tío libre. ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, Belén! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, Che! ¡Dale, outie, tranqui! ¡Se enoja! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, dale, dale! Tío libre. ¿Querés ir a cabecear? Dale, dale Bauti Dale, Martu, dale, ¿dónde están tus cosas? ¡Uy, callamos a ver el jaco! ¡Matro, me alcanzaste el vuelto! ¡Bien, Chavo, bien! ¡Bien, Chavo, ovación para Chavo! ¡Muy bien, Chavito, crack! Tapó todo Dale, vayan, vean que van perdiendo, viejo ¡Bien, Moleta! ¡Bien, Moleta! Más Moleta Engancha La mete Dale, bolita Sale, Soto Le giró Saca ya Saca Bate a Benja Benja Gole, Benja Mirá, gole, Benja Gole, Benja Bueno, Maradona Qué golazo que hizo De zurda, ¿no? Es el nieto Es el nieto del Diego, amigo Tremendo Tremendo gol Bueno, está en los que Sí, el otro fue Golazo de Benja Que le tira besitos a Daniel Osvaldo y a la madre Y a Claudia No hay casualidad acá, amigo Golazo De Benja Uno más Dos goles afuera nos hicieron Uy, patea en siete No, córner Ya termino Ya termino Lo aguantaron hasta donde pudieron Sí, pero Me vuelve a jugar acá El primer tiempo, sobre todo Para que sean clásicos No, ya termino Dijo un minuto más Y ahora que van acá En los que van acá En los que van acá Tienen pago Bueno Dale a un Pasa bien ¿Va Benja? Bien Saloso de Tarchuk Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, Paco Vamos, Chico Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corrión Pasa Soto Lo va a tirar a la carrera Lo mete No, Marco Va a terminar Te ves una patada Roja, le vas acá Amarillo, amarillo Ahí, amarillo para el 3 Amarillo Lo va a hacer el 2 Saca de la línea, Soto Terminó, terminó, terminó 2 a 0 ganó Tigre Bueno, el gol del 4 Y el segundo lo hizo Benja Bueno, el final Amarillo